Este 25 de octubre se conmemora el primer aniversario del devastador huracán Otis en México, que estableció un nuevo récord de intensificación para un ciclón en el Océano Pacífico. Su paso dejó cerca de 70 víctimas y causó una destrucción significativa en el puerto de Acapulco, situación que se vio agravada por la inesperada llegada del huracán John en septiembre. Miles de habitantes aún no se recuperan, como Anastasia Fierro, vecina del barrio Luces del Mar, que se quedó sin su casa de madera y láminas galvanizadas, pero además perdió a su hijo mayor de 23 años. Con mi vida la verdad no ha sido nada fácil. A lo mejor me ven aparentemente bien, pero la verdad no. Para un hijo no es algo fácil. La verdad lo extraño mucho. Otis rompió el récord de intensificación cuando creció de tormenta tropical a huracán categoría 5, en un récord de menos de 12 horas, lo que sorprendió a Acapulco, uno de los principales sitios turísticos del sur de México. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que atendieron 44.653 siniestros por un monto de cobertura estimada en 39.343 millones de pesos, unos 1.985 millones de dólares, por lo que es el segundo huracán más costoso en la historia de México. Acapulco ha tratado de salir adelante, se han recuperado casas, hoteles, negocios, algunas embarcaciones y la situación económica ha ido repuntando, incluso para fierro, a quien reubicaron a otro predio, pero ella preferiría tener a su hijo antes que un nuevo hogar.